Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy la mejor y cordial bienvenida. Estamos en nuestro Parashah Tetzap, estamos en el tiempo del libro de Bajicra, libro de Levítico, y hemos avanzado en el recorrido de estos días anteriores, entonces, mencionando desde nuestro Parashah inicial de Levítico en Bajicra, hemos estado mencionando la importancia de las ofrendas. Muchísimas gracias hermanos a todos ustedes por sus mensajes, por toda la correspondencia que permanentemente me envían cada mensaje. Procuramos entonces estar haciendo una claridad muy importante en este tiempo respecto a este tema tan extraordinariamente fundamental en la vida del creyente. El tema de la ofrenda, ¿cuán importante es presentar nuestras ofrendas? Lo repito, lastimosamente a lo largo de muchos años, por una, dos, tres décadas anteriores, cuando se habla del tema de las ofrendas, todo estaba relacionado con dinero, 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 dinero. Primero, digo, estaba en el sentido de que ya en este tiempo, cuando hablamos de Torá, cuando hablamos de raíces, volver por las sendas antiguas, cuando hablamos de todo este concepto que estamos considerando hoy, y en especial cuando entramos al estudio bíblico del Parashah, durante este ciclo anual, nos damos cuenta cuánta ignorancia hemos tenido por muchos años bajo la manipulación de los canales de televisión y todo este mundo, comillas, evangelístico, en el que se nos ha enseñado un tipo de prosperidad y que para recibir prosperidad lo primero que tenemos que hacer es dar. Y evidentemente ese lema, pues, tiene razón, es decir, cuando nosotros damos, cuando nosotros sembramos, evidentemente, dice la palabra, también cosecharemos. Pero no desde el punto de vista de la manipulación a la que, repito, hemos sido sometidos a lo largo de muchos años, sino que no compramos favores, no compramos sanidad, no compramos opciones, no compramos. ¿Por qué? Porque el Padre Eterno conoce nuestro corazón y cuando nuestro Padre Eterno, que conoce nuestro corazón y conoce nuestra necesidad, Él sabe perfectamente qué es lo que nos conviene, qué es lo que vamos a recibir, porque todo viene de Él. De tal manera que no es ni en nuestras fuerzas, ni en nuestra capacidad, ni en nuestro intelecto, ni con nuestros títulos que obtenemos. Por supuesto necesitamos prepararnos, por supuesto necesitamos estudiar, por supuesto necesitamos subir el nivel. Pero todo depende de la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Ahora, cuando hemos hablado de todo este proceso de estas ofrendas, cinco ofrendas principales que mencionamos ya en esta semana, la ofrenda de ascensión, la ofrenda de oblación, la ofrenda de paz, muy importante, la ofrenda de paz, la ofrenda de pecado, la ofrenda de la culpa, es interesantísimo, no lo alcanzamos a desarrollar en esta semana, pero les dejo por favor, como tarea, usted continúe con su estudio bíblico en casa y avance estudiando cada una de estas ofrendas, en especial la ofrenda de culpa. Es una ofrenda muy interesante, porque pareciera ser que en muchas ocasiones incurrimos en acción de pecado y puedo decirlo por omisión, por desconocimiento. ¡Wow! Tremendo. Usted podrá decir, pero ¿cómo yo puedo pecar por desconocimiento, por omisión? ¿De qué manera yo puedo pecar? Pero realmente también se da la circunstancia. De tal manera que hay una ofrenda especialmente preparada para ello. Y haciendo claridad entonces, mis amados, en estos conceptos, en la medida en que vamos observando estos tipos de ofrendas y vemos como cada una de ellas representa un nivel extraordinario de santidad, las ofrendas sagradas para nuestro Padre Eterno, entonces nos daremos cuenta que no es, repito, como fuimos manipulados en otros tiempos, sino que ahora tenemos con claridad en nuestros corazones, que aquí, en el Manual de Vida, en la Torá, en la Biblia, tenemos nuestros libros de instrucción, donde se nos enseña cada una de ellas. Vamos a estar en este día en el libro de Levítico, capítulo 6, para que avancemos ya hacia la recta final de la semana, y vamos a tomar el verso 20, por favor, acompáñenme en su Biblia. Esta porción del verso 20, en el capítulo 6 del libro de Levítico, Bajicrat, nos habla de la ofrenda que debe presentar el sumo sacerdote Aarón y a su vez los sacerdotes, los coanín. Léalo conmigo, por favor. Dice esta palabra. Esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos, que ofrecerán a Yahweh el día que fueran ungidos La décima parte de un hefa de flor de harina, ofrenda perpetua, la mitad a la mañana y la mitad a la tarde. En sartén se preparará con aceite, frita la traerás y los pedazos cocidos de la ofrenda ofrecerán en olor grato a Yahweh. Y el sacerdote, en lugar de Aarón, fuere ungido de entre sus hijos, hará igual ofrenda. Es estatuto perpetuo de Yahweh, toda esta ofrenda, toda esta ofrenda será quemada. Toda esta ofrenda será quemada. Y algo muy importante que vemos aquí, los sacerdotes comunes, para utilizar ese término, digamos, en esa posición, ofrecen esta oblación solamente en el día de su instalación en el ministerio. Solamente en el momento en el que han sido ungidos, han sido, si puedo decirlo, nombrados oficialmente para ejercer este ministerio de servicio. Recuerden que el ministerio es servir, el ministerio no es oneroso, el ministerio es servicio. Y a partir de ese momento, ellos presentaron una ofrenda solamente en el momento de su instalación. Pero, atención, el sumo sacerdote, en este caso, Aarón, lo tendrá que hacer, tendrá que presentar la ofrenda todos los días para que sea una ofrenda perpetua, como también está escrito aquí, en este texto que estamos leyendo, leámoslo en el capítulo 6, verso 22, dice, Y el sacerdote, que en lugar de Aarón, fuere ungido de entre sus hijos, hará igual ofrenda. Es estatuto perpetuo de Yahweh, toda esta ofrenda será quemada. Muy bien. Ahora, ayer veníamos mencionando, y gracias por el interés de sus mensajes, por lo que me han escrito, cómo les ha parecido de importante e interesante, por supuesto, la ofrenda por agradecimiento. Yo quisiera pasar más tiempo solo en esta ofrenda. Todas son importantes, todas tienen una gran revelación y una gran profundidad. Pero, a mi modo muy personal, la ofrenda de gratitud, la ofrenda de agradecimiento es tan supremamente especial en la vida de cada uno de nosotros. Atención. Creo que muchos de nosotros recordaremos, desde muy niños, que nuestros padres nos enseñaban cosas básicas de los modales de nuestra cultura. El respetar a los adultos, el ceder una silla a las mujeres o a las personas adultas, el saludar buenos días, buenas tardes, buenas noches, y ante todo nos decían, nunca olvides siempre dar gracias por cualquier circunstancia. Da gracias, da gracias. Yo recuerdo a mis padres enseñándome estos detalles, que esto no nos lo enseñan ni en la escuela, ni en las cartillas, esto nos lo enseñan en la formación de casa. Allí se forman estos principios y se forman estos valores. Gracias. Cuando mami servía la mesa, gracias mami. Cuando mami sirve el alimento, gracias mami. Cuando papi está en casa, gracias papi por acompañarnos, gracias por tu esfuerzo, gracias por tu trabajo, gracias por permitirnos tener este techo, gracias por darnos la provisión, gracias papi por ser papá, gracias mami por ser mamá. Cuán importante que para todo y en todo demos gracias. Por eso repito, para mí, este tema de la ofrenda de gratitud es tan extremadamente importante. ¿Por qué? Porque para hoy, en el siglo XXI, a la gran mayoría, especialmente de los jóvenes, y no puedo decir, y gran mayoría de adultos, se les olvidó definitivamente este principio básico de educación, de modales, de cultura y de respeto, que es dar gracias. Pareciera ser que muchas veces la gente está obligada a atendernos o a darnos, pero tener una acción de gracias, cuán importante es. Así es que, acompáñenme al capítulo 7, y veamos en el verso 12, que nos dice este texto hablando de esta ofrenda de gratitud. Dice, Si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias, tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite, y flor de harina frita, en tortas amasadas con aceite. Con tortas de pan leudo, presentarás la ofrenda en el sacrificio de acción de gracias, de gracias de paz. Observen, aquí nos está indicando que si ofrecemos esa ofrenda de agradecimiento, juntamente con ese sacrificio de agradecimiento, ofreceremos tortas de levadura, amasadas con aceite, y este agradecimiento, lo que nos lleva es, siempre que presentamos una actitud de corazón agradecido, veremos a nuestro favor las glorias y las bendiciones que el Padre Eterno tiene para con nosotros. Es decir, que cuando presentamos esta ofrenda de agradecimiento, como esta ofrenda de paz, nos damos cuenta en varios textos, por favor, acompañen por favor al libro de los Salmos, vamos un momento al libro de los Salmos, y veamos en el Salmo 107, Salmo 107, atención, tome nota por favor, usted léalos en casa con detenimiento, voy a leer algunos de los más rápidos posibles acá, Salmo 107, en el verso 4, dice la palabra, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad, en donde vivir, cuando hemos caminado por desiertos, cuando hemos caminado por caminos, sin dirección, sin rumbo, sin enfoque, sin un propósito establecido, ahora presentamos una acción de gracias, porque aún en medio de esos caminos tortuosos, en medio de esos caminos de adversidad, hemos visto la mano de Dios, siempre guardándonos, dígalo conmigo, guardándome en el hueco de su mano, protegiéndonos de toda circunstancia, de toda miseria, de toda adversidad, de toda enfermedad, de todo ataque del enemigo, entonces, este Salmo 104, nos dice que, aunque anduvimos perdidos en el desierto, o por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad, donde vivir, presentamos una acción de gracias, una ofrenda, un sacrificio de agradecimiento, porque en medio de todo este viaje, aún en el desierto, en el sitio más apartado, en medio de las necesidades más difíciles, como el simple hecho de tener agua, nunca ha faltado la provisión de parte de nuestro Padre, aquí en el verso 10, en el mismo Salmo 7, dice, algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Yahweh, cuánto tiempo de nuestras vidas, vivimos vidas sin sentido, aferrados a religión, aferrados a cultura, aferrados a pensamientos humanistas, pensamientos filosóficos, a pensamientos, repito, del modo de vivir, del mundo, y apartados completamente, dice, morábamos en tinieblas y en sombra de muerte, expuestos a muerte permanentemente, buscando problemas donde no los hay, en medio de conflictos, en medio de malas inversiones, en medio de malos negocios, en medio, en medio de malas amistades, rodeado de un mundo cruel, pero aún en medio de toda esta circunstancia, repito, siempre, la mano de Dios nos liberó de toda prisión, de toda oscuridad, de toda sombra de muerte, en el verso 17, en este mismo salmo, dice la palabra, fueron afligidos los insensatos, a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades, su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte, pero clamaron a Yahweh en su angustia y los libró de sus aflicciones, amén, envió su palabra, la preciosa palabra, esta preciosa palabra y envió su palabra y los libró de su ruina, y los libró de su ruina, amén, alguien tiene que decir un amén poderoso, porque cuando presentamos nuestra ofrenda de sacrificio, de gratitud, entonces somos liberados de todo tipo de escasez, de ruina, de miseria, de enfermedad, de angustia, de temor, de pánico, de persecución, de blasfemia, de calumnia, de acusación, de señalización, todos nuestros enemigos serán apartados, porque en medio de cualquier aflicción, Él nos ha enviado que su palabra y de acuerdo a su palabra, de acuerdo a sus mandatos, de acuerdo a su enseñanza, a su instrucción, nosotros estamos agradecidos contigo Padre, porque tú nos sacaste de ese camino de oscuridad, de ese camino de muerte, de ese camino de sombra y nos has traído a la luz, a esa luz que eres tú amado Mesías, Yeshua, Hamashia, la luz, yo soy la luz, dice la palabra, muy bien, en esa misma porción que estamos desarrollando en el verso 23, dice, los que descienden al mar en naves y hacen negocios en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Yahweh y sus maravillas en las profundidades, oh amén, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que excrepa sus ondas, sube a los cielos, desciende a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tremendo, 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 tremendo lo que la palabra nos habla en esta porción del Salmo 7, recuerden que estamos hablando solamente de lo que es la importancia de nuestra ofrenda de gratitud, el empezar en cada mañana, cada día con un corazón agradecido, agradecido, no me cansaré de repetirlo por permitirnos respirar el nuevo día, respirar el nuevo comienzo y respirarlo free, respirarlo gratuitamente, esto me recuerda la historia de aquel hombre que llegó en una situación de salud muy delicada al hospital, allí en la sección de neumología, de los pulmones y el médico le confirmaba que su enfermedad pulmonar era una enfermedad muy delicada, por lo tanto a partir del momento debía empezar a utilizar el respirador automático y ese respirador automático le permitiría pues respirar, lo que hacemos hoy, gracias padre, que podemos respirar, pues ahora debe utilizar un sistema electrónico mecánico que le permita respirar a través de él, entonces este hombre dice que lamentable tener que llegar a esta situación pero esta es una forma de salvar la vida, que costo tiene esto y cuando le mencionaron el costo este hombre estaba sorprendido de cual era el costo tan elevado que le representaría el tener que utilizar este sistema el médico le pregunta estás asombrado por el costo y le dice no, no, no para nada no tengo problema con el costo puedo pagarlo perfectamente estoy sorprendido durante cuantos años de mi vida respiré sin este aparato automático completamente gratis gracias a mi padre eterno se ha preguntado usted alguna vez en esta pequeña reflexión que estoy tratando de compartir como es que cada día respiramos completamente gratis el oxígeno completamente gratuito completamente entregado por nuestro padre celestial pero cuando tenemos que depender de un mecanismo un respirador automático y tenemos que pagar por ese servicio y pagar elevados costos para poder sobrevivir nos damos cuenta que hemos sido tan ingratos absolutamente tan indolentes absolutamente tan apartados de gratitud a nuestro padre eterno entonces mis amados hermanos dice la palabra ofrezcan también sacrificios de agradecimiento y pregonen sus obras con cánticos de júbilo cantemos con alegría y gratitud a nuestro padre sabe mis amados cuando estamos en nuestros tiempos de congregación cuando estamos en nuestros tiempos de familia de reunión y tenemos que presentar adoración a mí me impresiona cuando escuchamos hoy a los salmistas a los líderes de alabanza que ellos hacen su mejor esfuerzo por presentar una adoración una alabanza y al dirigir la alabanza se vuelven motivadores de la alabanza levanten las manos demos palmas y hagamos tal cosa porque tenemos que ser dirigidos por alguien que nos motive a esta situación cuando tenemos un corazón agradecido y cuando sabemos que todo viene de él por la gracia de él entonces yo no necesito que alguien me diga estemos en pie yo no necesito que alguien que me diga levanta tus manos que alguien me diga que le adoremos con palmas porque con un corazón agradecido yo soy un verdadero adorador quienes son los adoradores los que le adoran en espíritu y le adoran en verdad quien adora en espíritu y en verdad aquel que tiene un corazón agradecido cuando tenemos un corazón agradecido y hemos visto la sanidad de Dios hemos visto como él nos liberó de toda esta persecución este salmo 107 dice Dios nos libra de la aflicción alaba a Yahweh porque él es bueno porque para siempre es su misericordia digan los redimidos de Yahweh los que han redimido del poder del enemigo los que han congregado de las tierras del oriente y del occidente del norte y del sur anduvieron perdidos por el desierto por la soledad sin camino sin hallar ciudad de donde vivir hambrientos sedientos sus almas desfallecían en ellos entonces clamaron a Yahweh en angustia y él los liberó de sus aflicciones cuántas veces has clamado en angustia y aún si has estado apartado del llamamiento aún si no eres una persona creyente y estudioso de la palabra aún si has estado tan retirado él siempre ha estado cerca él siempre ha estado ahí dígalo conmigo la chequina de Dios ha estado siempre conmigo y recordemos una escena maravillosa vamos un momento al libro de Jonás usted recuerda esa historia extraordinaria de Jonás cuando fue llamado para el servicio y Jonás toma una dirección totalmente contraria hacia donde el padre lo llamó y le envía hacia esa ruta de Nínive y él cambia de dirección y es arrojado posteriormente hacia el mar y en el mar aparece ese gran pez y lo devora toda esa historia maravillosa que pareciera esto todo una metáfora algo de ciencia ficción pero que si la Biblia la palabra no lo narra es porque sin lugar a dudas a mi no me cabe la menor duda en mi corazón tal cual como está escrito tal cual así sucedió esto lo digo porque hoy tenemos a los cienciólogos a los científicos y a los tales y tales buscando explicaciones a la Biblia y concluyendo que tal vez eso nunca realmente pasó que no es más que una simple historia y demás dice entonces en el capítulo 2 en el libro de Jonás capítulo 2 versos 1 al 9 dice entonces Jonás oró al padre su Dios desde el vientre de este pez y dijo en mi angustia clamé a Dios y él me respondió desde el seno del Seol pedí auxilio y tú escuchaste mi voz pues me habías echado a lo profundo en el corazón de los mares y la corriente me envolvió todas tus encrespadas olas y todas tus ondas pasaron sobre mí entonces dije he sido expulsado de delante de tus ojos sin embargo volveré a mirar hacia tu santo templo volveré a mirar hacia tu santo templo amén me rodearon las aguas hasta el alma el gran abismo me envolvió las algas se enredaron en mi cabeza descendí hasta las raíces de los montes la tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre pero tú sacaste de la fosa mi vida oh eterno padre Dios mío cuando en mí desfallecía mi alma oh aleluya de Hashem me acordé y mi oración llegó hasta ti hasta tu santo templo los que confían en vanos ídolos su propia misericordia abandonan mas yo con voz de agradecimiento te ofreceré sacrificios amén cuántos de nosotros hemos pasado por esos momentos de estar en medio de la tormenta sucumbidos en las situaciones más críticas y es ese momento en el que nuestro corazón definitivamente acongojado expresa desde lo más profundo de él esa expresión de vida de esperanza solo sé que hay un Dios todopoderoso yo solo sé que tú eres mi Dios y aunque he estado apartado de ti no me cansaré de darte gratitud si me vas es pasar de este momento tan difícil así es que Jonás ve la misericordia la bondad la justicia de Dios siempre obrando a nuestro favor en el libro de los salmos en el capítulo 50 en el verso 14 dice la palabra está escrito ofrece a Dios sacrificio de agradecimiento y cumple con tus votos al altísimo el que ofrece sacrificio de agradecimiento me honra y al que ordena bien su camino le mostraré la salvación de Yahweh en el salmo 116 verso 17 está escrito por favor preste mucha atención a esta ofrenda de gratitud te ofreceré sacrificio de agradecimiento e invocaré tu nombre Yahweh en todo tiempo en todo momento en todo lugar no me avergonzaré de ti no puedo convertirme en un creyente de momento de ocasión de Shabbat de fin de semana no mi vida pertenece durante las 24 horas del día día tras día pertenecen a ti e invocaré tu nombre y proclamaré tu nombre y exaltaré tu nombre porque es mi manera de mostrarte mi ofrenda de agradecimiento así es que mis amados hermanos aunque hoy en este tiempo del siglo XXI no tenemos un templo recordemos que el templo somos nosotros y presentamos esa ofrenda de gratitud así es que mis amados hermanos en el capítulo 7 verso 13 ya para estar cerrando nuestro estudio con el sacrificio de sus ofrendas de paz en agradecimiento dice la palabra presentarán su ofrenda con tortas de pan leudado amén y de ello presentarán una cada ofrenda como contribución a Hashem será para el sacerdote que rocía la sangre de la ofrenda de paz el sacerdote recibió un pan de cada clase de oblación en tal cuatro diferentes panes lo cual corresponde al diezmo de la ofrenda el resto de los panes fue comido por el que los ofrecía así es que mis amados cuando vemos este momento vemos que es parte de como tomar y proclamar el Ejad la unidad de Dios para con nosotros estas ofrendas entonces muy distantes a lo que repito en alguna vez o en alguna ocasión se nos enseñó como ofrenda distan mucho de la manera como se presentaron los temas el manual de instrucción en la Torah nos enseña como presentar ofrendas que han sido determinadas establecidas presentadas por el Padre Eterno y presentadas bajo una ocasión determinada bajo una ocasión especial en esta semana que estamos ya en el tiempo de Purín estamos justamente para el día de mañana en el tiempo de nuestro ayuno y les invito para que nos acompañen en nuestro tiempo de Shabbat en nuestra reunión sobre las 11 de la mañana cuando estaremos presentando toda la mezclad de Esther y estaremos hablando de toda esta historia apasionante de una joven llamada Jadasha que posteriormente su nombre se presenta como Esther que para entre otras cosas ni siquiera era un nombre propio de la cultura del pueblo de Israel Esther un nombre que no tenía nada que ver con este nombre con este pueblo pero que hoy por hoy ya ha sido digamos añadido estipulado establecido como un nombre voy a decirlo desde el punto de vista judío digo judío en el sentido de la cultura de hoy en el siglo 21 pero veamos como en este tiempo que viene para nuestro final de Shabbat de esta semana hablando de toda esta historia de Esther hablando de toda esta historia del rey hablando de Mardoqueo hablando de Samán toda esta historia nos mostrará la importancia de tener ayuno de tener gratitud de tener reconocimiento y de honrar a quien honra merece por lo tanto estaremos desarrollando este tema también el fin de semana muy importante mis amados hermanos porque verso capítulo 8 en el verso 28 dice después Moche tomó todo esto de las manos de ellos y lo quemó en el altar sobre la ofrenda de ascensión fue ofrenda de consagración como aroma agradable ofrenda encendida para Hashem la ofrenda de consagración tenía que ser quemada sobre o después de la ofrenda de ascensión esto nos enseña que el ministerio sacerdotal atención el ministerio sacerdotal está basado sobre la entrega total si no hay entrega total en un ministro en un siervo en el ministerio estamos siendo a medias tintas con lo que el padre eterno quiere y su ministerio no será realmente el ministerio agradable a Dios con todo amor con todo respeto mis amados hermanos ministros quienes quienes tenemos esta responsabilidad del ministerio cuán importante es que presentemos nuestro tiempo nuestros cuerpos como sacrificio vivo dice la palabra para que todo cuanto hagamos para servir para cada día mejorar en la comunidad en la quejilá preparándonos estudiando la palabra aprendiendo la palabra amando la palabra enseñando la palabra compartiendo la palabra es mi responsabilidad como ministro es mi responsabilidad como pastor que cada día nos entreguemos permanentemente a esta preparación del capítulo 7 verso 34 dice sus propias manos traerán ofrendas encendidas a Hashem traerá la grasa con el pecho pero que el pecho sea mecido en Baibem delante de Hashem esto es lo que conocemos como la ofrenda mecida también llamada como Baibem fue movida por el sacerdote hacia adelante hacia atrás y luego hacia arriba y hacia abajo y el significado de estos movimientos es precisamente que el Padre Eterno es quien dirige es quien gobierna sobre la tierra sobre el mundo y gobierna sobre los cuatro puntos las cuatro direcciones porque el es el dueño creador de los cielos y de la tierra ahora vemos que Moshe recibe la orden de instalar a los sacerdotes en su ministerio instalación que debía durar siete días y terminó el primer mes del segundo año después de la salida el capítulo 8 verso 35 dice que el Mishkan fue definitivamente levantado el primer día del primer mes del año luego se presentó en este punto en el capítulo 8 verso 15 después Moshe degolló y tomó la sangre con su dedo puso parte de ella en los cuernos del altar por todos los lados y purificó el altar luego derramó el resto de la sangre al pie del altar y lo consagró para hacer expiación por él que nos está mostrando esto que precisamente Moshe servía como sacerdote yo quiero que usted tenga claro mi amado hermano porque hace unos días en un episodio anterior mencioné justamente como Moshe era un sacerdote por supuesto fue un sacerdote en un nivel elevado ni siquiera en un nivel terrenal en un nivel totalmente celestial al punto de que precisamente el padre eterno le habla a Moshe le indica le ordena que es nuestro tema de Tetzap le ordena y le dice que debe ungir al sumo sacerdote y a su vez ungir a los demás sacerdotes porque porque ejerce su labor sacerdotal y digo lo aclaro porque en alguna ocasión lo mencioné y alguien me escribía diciendo que Moshe nunca había sido sacerdote tiene que ser muy claro este punto entonces Moshe sirve como sacerdote durante los siete días de instalación de los sacerdotes él hizo todos los sacrificios y enseñó así a quien a su hermano Arona ahora sumo sacerdote y a sus hijos sus sobrinos sacerdotes de cómo hacer todo el servicio del Mishka mis amados hermanos el tiempo se nos agota mañana haremos nuestro cierre apasionante con este tema de ofrendas y posiblemente mañana hablemos de una de las otras ofrendas aunque quisiera todavía aún cerrar con el tema de gratitud por favor no dejes de tener un corazón agradecido que es nuestra mayor ofrenda agradecer por todo cuanto el padre eterno diariamente nos da mis amados muchísimas gracias gracias por acompañarnos en youtube gracias a todos quienes permanentemente se están suscribiendo en nuestro canal gracias por sus mensajes hasta el día de mañana su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda y para todos un muy buen día de descanso un buen día de reposo y mañana nos veremos nuevamente bendiciones ahora con ustedes Tiempo de Estudio Manana Tiempo de Estudio Tiempo de Estudio